Vamos a hacer un repaso por las visualizaciones más comunes de Power BI. Si recordáis aquí están las visualizaciones y bueno las he encogido haciendo clic aquí y si lo que quiero es tener más sitio puedo encoger los filtros, dando clic aquí también puedo encogerlo, simplemente volviendo a dar aquí lo volvería a agrandar. Aquí tenemos las distintas visualizaciones, aquí tenemos ya un par de visualizaciones en formato tabla que hemos hecho, si le hacemos clic a cualquier campo que sea descriptivo, por ejemplo al campo de categorías que ya lo tenemos ahí pero vamos a hacerlo clic sin tener nada seleccionado, vamos a hacer clic aquí en el campo de categorías y nos crea una visualización que como podéis ver aquí es tipo tabla, una visualización tipo tabla que si yo cojo y le arrastro por ejemplo importe total, está detrás de mí ahora mismo el campo, está ahí importe total, lo pincho de aquí y lo arrastro pues me sale como, perdón, me ha hecho un grafo al lado porque no la tenía seleccionada, control z para deshacer, seleccionada y ahora si yo pincho importe total no es arrastrar, es pinchar, fijaos que ya me ha puesto los dos campos en la tabla, de acuerdo si yo ahora quisiera arrastrar por ejemplo los años, fijaos que me lo está poniendo todo en formato tabla, me pone aquí un número, esta es una fecha con formato raro, no es lo que yo quiero, lo va poniendo todo si os fijáis aquí en valores en el mismo sitio, si yo en vez de esto quito los años y le doy a matriz que es como se llama la tabla dinámica, ya puedo arrastrar los años a las columnas y ya me lo va a resumir, me va a resumir el campo importe total con aquí pilas y columnas, esto es formato tabla dinámica y esto es formato tabla, luego además puedo si yo ahora voy a borrar esto, voy a borrarlo o dándole a suprimir o con las bolitas quitar, si ahora arrastro el campo importe total que está detrás de mí directamente entonces me crea un formato tipo barras en el cual yo necesito añadirle al eje el año para que me presente algo interesante, si os fijáis estos son barras, aquí lo tengo agrupadas, si yo ahora arrastrara por ejemplo la cantidad, aquí también a valor, cojo la cantidad a valor, perdón cantidad a valor, fijaos que me presenta una al lado de la otra, el problema es que Power BI solo tiene un eje para las columnas, no es como Excel que podemos poner un eje secundario, entonces si las unidades son muy distintas pues las vamos a ver, no vamos a poder apreciar bien, hombre pasando por aquí encima nos saldrá la cantidad de cada una de ellas pero el gráfico no nos va a permitir apreciar bien la cantidad más pequeña, también podríamos en este caso bueno podemos ponerlo o en forma de barras agrupadas, perdón de columnas en forma de barras, en forma de columnas apiladas de forma que pone una cantidad encima de la otra, lo cual nos puede interesar para comparar cantidades o en forma de barras apiladas, también tenemos la opción de barras apiladas al cien por cien o columnas apiladas al cien por cien que viene a sumarnos de cero a cien por cien para que veamos cada uno de los campos que porcentaje supone, en este caso pues no tiene sentido comparar la cantidad con el importe, pero si quitáramos por ejemplo la cantidad y añadiéramos en el campo leyenda las categorías, pues ya sí que tiene sentido ver el tanto por cien de cada una de las categorías en cada uno de los años, ya lo podemos ver por barra, perdón por barras o por columnas, en este caso apiladas, cien por cien que nos da el porcentaje, si fuéramos aquí el formato ya podríamos decirle que nos añada las etiquetas y haciendo esto un poco más grande pues nos pone los porcentajes directamente, bien si no queremos ver sobre el porcentaje sino que queremos verlo que como comparan unas con otras pues lo podemos ver o de forma apilada como sea el caso o de forma agrupada viendo uno al lado de la otra y aquí las etiquetas ya se nos ven un poco peor, también podemos hacer un gráfico de líneas, fijaos aquí lo que tenemos son las líneas de con los años, la evolución de los años cada una de las categorías que como veis pues son muchas categorías no se ve muy bien, esto mismo lo podemos ver con áreas que se rellenen que todavía se ve peor, pero si lo que queremos ver es la proporción año a año de cada una de ellas igual con esta que son áreas apiladas sí que lo vemos porque aquí vamos viendo cada una de las categorías que porcentaje o que parte del año, si me pongo encima me salen todas las cantidades de ese año y se ve bien pues por ejemplo que está la rosa que aquí no nos sale entera, tendríamos que cambiar el tamaño de esto que son los lácteos pues ha supuesto una parte importante que aquí que ha ido subiendo la azul que son los, si nos paramos aquí, las bebidas, las bebidas era la más importante pero no tenía mucha cantidad y aquí ha ido subiendo siempre siendo la más importante, aquí los lácteos le hicieron competencia pero aquí ya mucha menos. Bien, también tenemos si queremos comparar dos cantidades disimilares en un gráfico lo podemos hacer con cuál, con esta que nos presenta una línea, fijaos que tengo la posibilidad de columnas apiladas y líneas o columnas agrupadas y líneas, aquí no tengo nada para las líneas, voy a irme a la zona de los campos y fijaos que yo en los valores de líneas podría ponerle la cantidad y entonces me haría una idea de la cantidad, fijaos aquí si le quiero quitar las categorías, pues aquí puedo comparar cantidad con importe con dos ejes distintos, si le pongo las categorías que me salen aquí, vale, le voy a decir aquí categoría, perdón, me ha hecho una tabla nueva, voy a darle a control z para deshacer, teniendo seleccionado esto voy a hacerle clic aquí en la categoría a ver si me lo envía bien y fijaos pues me lo ha puesto en columnas agrupadas, le digo columnas apiladas pues me lo pondrá así, le puedo quitar las etiquetas siempre para verlo, pues poder comparar, puede jugar con los colores, con cualquier cosa de esta gráfica, bien, hasta aquí hemos visto todas estas, tenemos esta otra que es interesante que es, se llama gráfico de la barra de herramientas y aquí lo que nos va a dar es que si yo le pongo en, en vez de poner en valor las dos, le cambio cantidad, no cantidad no, perdón, cantidad fuera, porque yo ahora si tengo dos cosas en valor no puedo poner nada en leyenda, no puedo añadir la categoría, fijaos voy a coger la categoría, la voy a arrastrar aquí y no me va a dejar, si ahora quito la cantidad y cojo la categoría si la puedo arrastrar al campo leyenda y aquí sí que me viene muy bien, voy a volver a activar las etiquetas, porque fijaos que aquí me va dando, perdón, no salen las etiquetas, no quieren salir, da un error, por lo que sea, pero sí que puedo ver las categorías como han ido evolucionando, porque me pone arriba la categoría, en este caso vamos, lo que tenga en leyenda, que sea de mayor valor, entonces veo que efectivamente en el dos mil dieciséis los lácteos pasaron por encima de las bebidas como las mayores ventas que fueron ciento quince mil frente a ciento tres mil y en cambio en dos mil diecisiete ya volvieron a estar las bebidas por encima de las, de los lácteos. Bien, hasta aquí tenemos, bueno, tenemos también dentro de las más comunes, podríamos verla en forma de gráfico de tarta, perdón, primero hay que seleccionarlo y entonces, porque si no nos pone uno nuevo, voy a darle a control zeta, con esto seleccionado puedo convertirlo en un gráfico de tarta, de acuerdo, no está muy bien puesto los campos, entonces, porque tengo años, voy a quitar los años y voy a meter las categorías aquí, perdón, puedo ponerla en uno de los dos campos, en leyenda o en detalles y me va a dar lo mismo, me va a dar la distribución, yo puedo venirme aquí y decirle que me muestre las etiquetas, vale, aquí sí que salen, si os fijáis, si añado vuelvo a los campos, si añado a parte de la categoría, por ejemplo, los productos, pues me va a mostrar las dos cosas en el mismo gráfico que no tienen muchos, pues me lo, me ha puesto los productos en la leyenda y los detalles en la categoría, puedo poner una u otra, pero no, no, esto es lo que quería enseñaros, fijaos que aquí me lo divide de una forma un poco absurda, si yo quiero, lo normal es poner un solo campo, puedo poner la categoría o el producto, bien, también puedo ver esto en vez de en forma de tarta, en forma de anillo, si os fijáis, pues lo tengo en forma de anillo, lo mismo, puedo ver que más o menos que proporción, que parte de toda la, el pastel es cada una de las categorías. Con esto vamos a dejarlo porque son las visualizaciones más comunes, veremos otras en otro vídeo.